¿Qué tal? Muy buen día a todos. Gracias por la oportunidad, gracias a nuestros amigos del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales que me permite compartir con ustedes mis reflexiones respecto de un tema tan relevante como es la ratificación en Estados Unidos del TENI, del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Creo que por un lado hay varias cosas que podemos leer dentro de este evento tan importante. Primero, que ahora existirá un marco regulatorio para conducir las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos que viene a disipar mucho de la incertidumbre que nos ha acompañado en los últimos años. Creo que esto no es nada menor. Hemos visto que si bien la economía del país y sobre todo nuestro sector externo, nuestras exportaciones se han comportado de manera positiva, pues siempre había existido por ahí la posibilidad de que México perdiera este asesor preferencial que tiene Estados Unidos. Y bueno, con esta aprobación creo que eso se disipa y sin duda es muy importante. Lo segundo que podemos también ver a través de este evento en el Congreso de Estados Unidos, pues es que las fuerzas políticas, tanto los demócratas como los republicanos, están convergiendo a un entendimiento sobre el comercio. Creo que eso es muy importante porque nos da una pauta acerca de cuáles serán las disciplinas, los compromisos, las obligaciones que Estados Unidos buscará de sus socios comerciales en el futuro. Aquí si vemos los votos que hubo tanto en la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, como en el Senado de Estados Unidos, los votos a favor fueron mayoría y fueron también de un corte bipartidista, es decir, tanto republicanos como demócratas votaron a favor de un acuerdo que contiene estas disciplinas. Igualmente importante destacar que los sindicatos en Estados Unidos salieron a apoyar este acuerdo, es algo que realmente no había sucedido en muchas décadas, por lo cual creo que esto también es muy importante tenerlo presente. Este será el punto de partida en el cual hacia adelante Estados Unidos tratará de establecer relaciones comerciales con sus socios. Tercero, en términos de procedimiento, creo que si bien aún falta la aprobación del T-MEC, del USMCA en el Parlamento Canadiense, y obviamente respetando los tiempos y la soberanía de dicha instancia, creo que es bastante seguro que el T-MEC entrará en vigor hacia la segunda mitad del año 2020. Esto es muy importante para todas las empresas que tienen que conocer a detalle cuáles son las nuevas obligaciones, cómo tienen que cumplirlas y por supuesto prepararse para que una vez que el tratado nuevo entre en vigor no vayan a estar en algún incumplimiento. Una gran noticia, sin duda, algo que inició hace ya pues casi más de tres años, la negociación original inicia en agosto, el 15 de agosto del 2017, y que ahora viene a culminar con este proceso. Importante, sin duda, preparémonos para que en la implementación, que es el siguiente paso hacia adelante, podamos ser igual de exitosos. Muchas gracias.